6 y 49 de la mañana, vamos a hablar de nuestros deportistas que ya están acá en el Ecuador recorriendo por supuesto, si los medios de comunicación, hablando con la gente, nuestros deportistas que de la nada han conseguido con tanto esfuerzo estos maravillosos logros. Si tú quieres apoyar a nuestros deportistas, también tienes que estar dentro de la familia de Andalucía, porque un socio de Andalucía es una pieza fundamental en el éxito de nuestros deportistas, así como lo estás escuchando. Somos el Semillero de Grandes Historias, Andalucía toda una vida mejorando otras. Me encanta contarles historias inspiradoras y de jóvenes que han conseguido alcanzar grandes sueños, grandes metas, sobre todo con la ayuda de la empresa privada, que no llega solo cuando ya ganaron la medalla, sino durante todo este proceso, apoyando ese talento. Hoy les quiero contar la historia de José Acevedo, un karateka que ha tenido un año espectacular, pero ¿saben qué es lo increíble? Que al principio perdía absolutamente todas las competencias y su mamá le dijo, oye, hasta aquí nomás, ¿ah? Paremos con esto porque no eres bueno, pero con el paso del tiempo, esa preparación, esa disciplina, logró los mejores resultados. Una apuesta con una amiga lo llevó al karate. Combatió con ella y al perder tuvo que tomar clases. Así empezó su camino al pódium. José Acevedo ha ganado una gran cantidad de medallas, pero sin duda, el 2023 fue su mejor año. ¿Has ganado todo? Sí, bueno, gracias a Dios he quedado campeón de Juegos Sudamericanos, Juegos Bolivarianos y Juegos Panamericanos el año pasado. Soy el único ecuatoriano que ha logrado un ciclo olímpico perfecto. Nació en Venezuela, pero a los 18 años salió de su país debido a la crisis social. Ahora, pero no siempre ha sido así. Sí, correcto, así es. Cuando yo estaba chiquito era un poco difícil para mí lograr ciertos objetivos, campeonatos nacionales, provinciales, porque era muy malo. ¿Perdías todo? Sí, me iba demasiado mal. Su mamá ecuatoriana migró y José, además de entrenar y ganar medallas de oro, también cuida a sus dos hermanos. Su familia es lo más importante para él. Bueno, la verdad, mi abuelo, yo siempre fui a escasos recursos. Una vez mi abuelo tuvo que vender muchas cosas porque no teníamos dinero para competir. Vendió las cosas, pude competir, gané y estaba súper feliz. Pero siempre me apoyo, mi abuelo que está en el cielo. Tiene 24 años y un largo camino en los tatamis, los lugares donde se realizan las competencias de karate. Para seguir ganando medallas se necesita más que aplausos. Se necesita apoyo económico del gobierno, pero también de la empresa privada. Con este apoyo de la empresa privada, ¿qué resultados has conseguido? Bueno, este año ha sido increíble. He estado participando en lo que es Marruecos, París, Turquía, gracias a la empresa privada, gracias a Andalucía. También obtuve la medalla de bronce en el Panamericano de Uruguay. Así que sin empresa privada no hay medallas, la verdad. José Acevedo bajo la dirección del sensei dominicano Dionisio Gustavo, quien ganó dos veces el oro en los Juegos Panamericanos, se prepara para competir en un evento Premier League de Irlanda, el Mundial de Hungría y finalmente los Juegos Panamericanos de Santiago en octubre. ¡Bravo, bravo, bravo aplauso a Alexa para nuestro karateka José Acevedo! ¿Te imaginas? Cuando él era chiquito, obviamente quiso aprender karate, pero le iba terriblemente mal. No, así como que medianamente mal, terriblemente mal y la mamá le decía, mi hijito, oye, el karate es un deporte costoso, ¿ah? No, el uniforme, todo esto, esta indumentaria es muy, muy caro. Y la mamá le decía, ya, pues, mi hijito, pon los pies sobre la tierra, no te va bien, o sea, ya, déjalo. Y él dijo, no, no, no. Y mira, esta es una muestra de que la disciplina es más fuerte que el talento, porque al inicio perdía todo, pero luego decidió continuar y ahora, en el 2023, fue su mejor año. ¡Ganó todo el ciclo olímpico, medalla de oro! ¡Guau! Realmente es una historia, una nueva historia que realmente nos inspira, porque José seguramente cuando ya casi que se rendía, ya casi que tiraba la toalla, mira, dijo, no, tengo que hacerlo y tengo que perseverar. Quien persevera alcanza y mira que ha demostrado con todos los premios que se ha llevado y seguramente veo que tiene mucho potencial y que va a seguir entrenando y que está lleno de toda esa vibra buena para continuar, porque no es fácil, ¿no? El camino no es nada fácil, pero yo creo que la constancia y obviamente, pues, seguir el camino hacia sus sueños lo va a llevar lejos. Yo me quedo con esa frase de José Acevedo Karateka, que ha ganado cientos de medallas de oro. Sin la empresa privada no hay medallas, señores. Sí, así que aplausos también para Andalucía, una empresa que le apuesta por el talento de nuestros deportistas. Ya lo saben ustedes, en el momento en el que usted abre una cuenta, se vuelve parte de la familia de Andalucía, usted está apoyando a todos estos jovencitos y escucharon, ellos de escasos recursos, el abuelito tuvo que vender todo para poder competir. Y es que no es fácil, señores. Ellos tienen que entrenar en el exterior para en realidad poder aspirar a ganar una medalla de oro. ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto cuesta pagarle al entrenador en el exterior? ¿Cuánto cuesta la indumentaria, el uniforme, todos los accesorios, tu alimentación? Porque no es solo lo que ustedes ven ahí, fui, entrené y me fui a mi casa a descansar. No, no, no. De ahí tiene que haber masajes para la relación muscular, para poder ayudaros. Hay gimnasio, o sea, hay tanto, tanto que invertir cuando tienes talento, pero obviamente el gobierno, ustedes saben, no hay plata ya, o sea, seamos realistas, no hay plata. Entonces, allí es donde la empresa privada dice, me hago presente, Andalucía confía en los sueños de nuestros deportistas. Y lo más importante, lo que a mí en lo personal me encanta, es que no solo Andalucía está en el momento en el que ya reciben una medalla, Andalucía está en todo este proceso, incluso, incluso está apoyando también a niños, a adolescentes que tienen talento y todavía, todavía están en este proceso, en el camino al podio y allí está Andalucía haciéndose presente. Así que vamos a apoyar a nuestros deportistas a través de Andalucía, abriendo las cuentas de ahorro. Así que vamos, vamos a ser parte de esta familia maravillosa. Así es, y no sin antes invitarlos, siempre que ustedes se comuniquen con nosotros, quiero leer a nuestro amigo Galo, ¿dónde está usted? Galo, no se ha reportado y quiero saber qué está haciendo. Desde que le dijimos que queríamos ir a desayunar al restaurante, como que se asustó. No se asuste, tranquilo, tranquilo. Si no, no queríamos que nos invite, o sea, cada uno, cada uno pagaba, pero era chévere. O sea, tú nos invitabas y nosotros pagábamos. Mujeres empoderadas, tranquilo. ¿Sabes qué? Vamos a ir a la pausa, que no se vea pobreza. Tranquilo, queremos leer a todos nuestros televidentes, obviamente, en ese viernes, maravilloso. Así que escríbanos, por favor, 098-407-1285. ¿Cómo amanece tu ciudad? ¿Cómo amaneciste tú? ¿Estás feliz que ya es viernes? ¿Tienes actividades que hacer? ¿Ya te fuiste a camello? Cuéntamelo todo. Volvemos a vos. ¿Qué pasa allá afuera? Todo el mundo está loco. El amor está...